¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal estás, Miguel Ibar? Pues bastante bien, Nacho García. Hoy he ido a la peluquería. Hoy has ido a la peluquería. Bueno, primero, hoy hemos decidido que vamos a hacer un programa especial. Bueno, vamos a hablar primero de qué ha sido la peluquería. He ido a la peluquería. Haces una cosa que yo también hago, que es cuando tengo que ir a un programa, voy a la peluquería unos días antes. Pero unos días antes. El día antes no. Unos días antes. El día antes no y ni de coña. Porque es verdad que la peluquería tiene este punto de que justo como sales de la peluquería no estás bien. Nunca. Pero yo creo que además es psicológico. Que es que tú no te notas bien. O sea, es como cuando te pones un traje y no estás acostumbrado. Nadie te dice, oye, es que mal te queda el traje. No, es que tú te ves y dices, no soy yo. No. Y nunca he entendido tampoco. Es verdad que, a ver, dentro de lo que cabe. Bueno, hoy, pero es verdad que ya le he avisado. Oye, que seguramente tengo que grabar un programita, una cosita, dentro de unos días. No te pases. Vete como en la máquina del tiempo. Hace un mes, pero tampoco hace un mes y tres semanas cuando vine que me dejaste como un pollito pelado. Y me hagas un rapao fuerte. Y me ha entendido. Pero es verdad que siempre hay como esos cuatro o cinco pelillos que te crecen cinco días después. Que ya te dan como el toque. No hay nada. Sí. Eso es así. Sí, 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 sí. Es la mejor opción. Yo tenía mi peluquero guay en Valladolid. Vicente, Vicente Peluqueros en Valladolid. Al lado de la calle Torrecilla. Si alguien está, como te corta el pelo Vicente, no te lo corta nadie. Y me lo dejaba de puta madre. Pero claro, de tanto estar en Madrid, al principio lo luchaba. Intentaba cortarme el pelo cuando iba a Valladolid. Pero ahora ya, y sobre todo ahora ya con la pandemia no voy nada. Y he tenido que buscarme otro. Y al final he encontrado un sitio donde ya soy feliz. ¿Pero hasta qué edad has tenido a Vicente Peluqueros? Vicente Peluqueros, esto lo he estado luchando hasta hace cinco o seis años. O sea, como que ya te daba cosa aparecer con otro pelado por enfrente de la peluquería y que te viera Vicente. No, Vicente siempre lo ha respetado. De hecho, todos mis hermanos van y le decía a mis hermanos. He visto a tu hermano en la tele y tal. Dile que le diga al que le corta el pelo ahora que tenga cuidado con dejárselo muy tal por atrás. Que tiene un remolino ahí y no sé qué. Porque me decía que te lo corten bien por aquí y no sé qué. Él me dio un consejo, de hecho. Me dijo, pues cuando busques peluqueros en Madrid no te vayas a una cadena. Búscate una peluquería de barrio buena. Búscate un pavo que te corte el pelo bien. Y es verdad porque yo iba a las típicas que lo que te pilla al lado es un centro comercial o un no sé qué o un no sé cuál. Y cada día te cortaba el pelo una persona y te rapan como a ovejas. ¿Sabes? Que tú notas que tienen prisa porque van cinco después y así. Y ahora ya he encontrado el sitio guay, ¿no? La paletada de cuidarse el pelo al milímetro. ¿Cuál es tu sitio guay? O porque es guay a lo mejor. El de Sanche de Vallecas. No me sé el nombre. No, guay. Simplemente me corta bien el pelo ese señor. Es un señor que te corta bien el pelo. En el Sanche de Vallecas. Y ya está. No me sé exactamente la calle pero me la prenderé y lo diré. Ahora yo le tengo que dar la bienvenida a mi vida. Es que estamos hablando de pelo antes de empezar a grabar. Yo le tengo que dar ahora la bienvenida a mi vida. Lo voy a reconocer a... Utilizo cera para peinarme y utilizo plancha del pelo. Plancha del pelo. Lo voy a reconocer aquí. O sea, yo en la plancha del pelo siempre la he pensado para chicas, para influencer, para María Pombo. Nunca lo he visto. Nunca lo había barajado. Y siempre he tenido el problema que tengo el pelo muy fino y se me cae todo para abajo. Menos el flequillo que hace así. Entonces pareces tintín. Y hubo un día, tío, que en Televisión Española llega una, llega la peluquera, coge una plancha del pelo y me hacen los pelos que hacen así un poquito. Y se te queda de puta madre. Y ahora tardo un minuto, tardo 20 segundos en peinarme. Pero es que yo que no sé cómo va. O sea, al darte calor y echártelo para arriba se queda ahí. Claro, se te queda. Es como si te dieras con un secador. O sea, primero cera y luego... No, no, primero la plancha con el pelo seco y luego ya te das la cera. Pero cuando te das la cera, como ya tiene esa forma, se queda. Y ya está. Y ya está. Y esta mierda la pongo sobre la mesa por si hay hombres que no tienen ni puta idea escuchándonos, que no tengan miedo. Porque pasas toda tu puta vida buscando la forma de conseguir que las cosas estén como tú quieres que estén. Ostras, ¿no? Es verdad que hay un cambio en ti. Toda la puta vida, efectivamente. Toda la puta vida intentando encontrar el tipo de ropa que quiero ponerme para estar cómodo. Toda la puta vida intentando encontrar el tipo de sitio donde cortarme el pelo para estar... Y entonces ya, bueno, me alegra de, llegando ya a la cuarentena, empezar a encontrar los sitios. Joder. Y ya está. Vamos a hacer hoy un programa especial. Sí. Nos cabe la B. Nos cabe la B. Hemos pedido paletadas a los oyentes o espectadores o lo que seáis. Y habéis respondido. Paletos y paletas. Paletos y paletas. Es que de verdad podrían ser paletos y ya está, ¿no? Paletos y paletas y ya está, sí. Yo creo que está bien porque ¿para qué inventar? Sí. ¿Para qué vas a poner? Hemos pedido paletadas a los oyentes. Nos ha mandado un mogollón de gente, cosas. Y hemos decidido que vamos a hacer un programa solo de esto. Y vamos a intentar que nos quepan bastantes. Vamos a hacer unas cuantas, la que nos dé tiempo. Y ya está. ¿Quién de los dos empieza? Vaya, pues empieza tú. Germán, 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 arroba Jereiza. Buenas paleteros, un placer escuchar el podcast cada semana. Mi paletada es la paletada de preguntar a la peña por el significado de los tatuajes. Y viceversa. Como si un tribal de 2005 fuera a querer representar algo. Hay que joderse. Toda la puta razón. Toda la puta razón. Toda la puta razón. Toda la puta razón. El 90% de los tatuajes no tienen significado ni tienen por qué tenerlo. Me agobia mucho, de hecho, la gente que... De hecho, y la paletada de las dos, de preguntarlo también. Lo dice él. La paletada de ver un tatuaje y diría eso por qué. Bueno, me quiere tatuar un puto dado. Tengo que dar explicaciones. Me quiere tatuar un puto dado. Es que la culpa la tiene también la peña que se hace tatuajes porque hay muchísimo flipado que para él todo tiene un significado increíble. Es como, no, es que me he hecho un piolín porque yo de pequeño veía con mi abuelo los dibujitos de piolín. Y entonces tiene aquí un piolín en la teta. Y dices, pues, me alegro mogollón. Pero es verdad que hay un punto de... Una cosa es decir... Bueno, de hecho, creo que... Es que hay algunos que dicen, vale, lo entiendo un poco, aunque son raros. Por ejemplo, creo que Iggy Rubín tiene un número de teléfono en la barriga. Por si le pasa algo. Copiado de la letra con la que lo hizo su abuelo, por ejemplo. Ah, bueno, pues eso está bien. Eso, por ejemplo, tiene como rollo. Es como, vale, pues, oye, te has hecho una movida peculiar. Era un papelito que te anota un teléfono tu abuelo. Es como, oye, tiene como un significado. Eso sí lo puedo pillar. Pero es verdad que la peña se hace un tatuaje que dice, lo que te dices, un tribal. ¿Para qué te hiciste un tribal? ¿Qué significaba para ti un tribal? Pero que estás en tu derecho. O sea, que me parece bien que, bueno, que te quieres hacer un tribal, ya está. Ya está. Yo creo que la gente intenta también justificar los tatuajes a veces como cuando tienen hijos. ¿Sabes? La gente tiene hijos. ¿Por qué has tenido hijos? No, hombre, porque me he dado cuenta que llega un momento en la vida, que tal. Y cuando llevo un rato hablando dices, que has tenido hijos y punto. Que no hace falta tener un rato. Que no hace falta que esté bien. Que no tienes que tener razón. Que no hace falta que detrás de todo haya una razón mágica para haber hecho eso y que sea por esa razón y que tengas razón. Además te miran como diciendo, a ver, ¿cuándo llegas tú? Claro. Sí, sí, no, bueno. A parte de la puta condescendencia. A este grado de evolución. A este grado de evolución de los que tenemos hijos, de los que estamos completos en la vida. Tenemos pareja de hijos. Pero con los tatuajes es igual. Yo he conocido también un montón de gente con tatuajes de mierda, de mierda, intentando buscarle una historia guay al tatuaje. Y al final dices, tío, que te querías tatuar eso y ya está. Que no pasa nada. Intentando que sea como, no, porque yo esto una vez, ya está, que no, que no, que no. Y luego me pasa una cosa con los tatuajes, que es que nunca, sobre todo cuando son un poquito raros, nunca me gustan. O sea, quiero decir, me pasa como cuando pasas por una zapatería y miras el escaparate y dices, realmente no me gusta ningún zapato de esto. O sea, me extraña que haya gente que compre cualquiera de estos zapatos. De hecho... Son todos la mierda. Sin embargo, esa zapatería está abierta y tiene ese 90% de zapatos que tú no das, porque hay gente que sí los compra. Maripaz. 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 Maripaz funciona. Funciona. O sea, cada vez que ves Maripaz dices, esto está funcionando, esto... Funciona. Así con ese estante, zapatos puestos a él y lo ves y dices... Y es que yo creo que de todos los zapatos que tienen, la gente, los seres humanos les pueden interesar tres modelos. Pero es que no lo entiendo, porque hay un montón de modelos y son todos muy feos. Y tienen... Las alpargatas van a andar por casa. Hay toda una variedad de horripilancias que siguen vivas. Siguen ahí. La alpargata de casa sigue ahí. Sigue, sigue, sigue. Y es verdad que son calentitas, está bien inventada. Y son baratas, está bien inventada. Pero ahí sigue. Tío, el zapato... O sea, hace que el zapato... El zapato. O sea, la gente sigue llevando zapatos. Hombre, es que sí. Al final sirven para... Joder, yo vivo con playera. Yo no lo necesito. Yo creo que necesito zapatos para la boda. El zapato, zapato, zapato. O sea, el zapato, zapato... Que yo llevo sin usar un zapato desde que mi madre en el colegio me decía... Niño, te tienes que comprar unos zapatos. Porque me tengo que comprar unos zapatos y voy a acabar jugando al fútbol con ellos. Mamá, pues no juegues al fútbol con ellos. Es verdad, es verdad. Hay un punto que de evolución me alegra mucho de las pocas cosas que el hombre ha hecho bien. Es prescindir de que por cojones hay que llevar zapatos de vestir porque está bien. O sea, es como, mira, hay que relajarse un poquito. Está bien, pero si son unas buenas zapatillas que te gustan y que tal, pues está bien también. ¿Qué pasa? No llevo zapatos. Ahora hemos llegado al extremo contrario. No sé si hemos hablado de esto aquí, que es la dictadura de las deportivas. Hay una dictadura de las deportivas. La dictadura de las deportivas que pasa en cualquier centro comercial y hay 73 tiendas diferentes, pero todas con los mismos modelos de deportivas, todas iguales, pequeñas variaciones. ¿Por qué cuesta esta 40 y esta 120 euros? No, porque este es el modelo nuevo que tiene una raya más. Ya, ¿eh? Y 200. Pero esto es para una ganadería de flipados que saben que la diferencia entre esta y esta es una raya y que pagarían los 70 euros. Hay un documental en Disney+, hay una serie de documentales, lo tiene un amigo, que es como si lo tuviera yo, lo tiene mi amigo Gori. Tiene mi amigo Gori, que amablemente me lo deja cuando sale El Mandaloriano. Disney+. Hay unos documentales de Jeff Goldblum, que no me interesaba en principio, y un día le di digo, ¿esto qué será? Y el primero va de la locura de las deportivas. Entonces hay una feria de zapatillas deportivas en Estados Unidos, una feria solo de eso, que va la peña con unos fajos de billetes, pero que te enseñan los planos, parecen narcotraficantes todos con unos fajos de billetes así, y se ponen a hacer negocios, a comprarse zapas, pero en plan, o sea, hay uno que ve una estantería entera y dice, por todas estas, ¿cuánto quieres? ¿30.000? ¿30.000? 30.000. Hostia. Claro, y Jeff Goldblum lo está viendo todo así. O sea, como diciendo, o sea, ¿sabes cuando abres una puerta y dices, hostia, hay un mundo aquí? No, no, porque hay un mundo y la gente vive, muere, o sea, la gente nace, se reproduce y muere aquí, en este mundo. Y hacen así, no, 30.000, sí, bueno, me lo das ya, en efectivo, si podéis quitar la cámara un momento, hacen así, para acá. Acaba de soplar 30.000 napos. Por unas zapas. Por unas zapas, además de unas zapas que yo entiendo que están a un nivel de, que no las usarán demasiado ya, porque, hombre, no, claro. Algunas tendrán, o sea, esas serán las de coleccionar y tendrán otras de ponerse. Bueno, es verdad que hay gente que colecciona, a ver, una cosa es coleccionar zapas de básquet, que hay gente que es verdad que tiene como unas cuantas y molan, pero igual valen 100 pavos, 200, 300. También yo creo que si tienes muchísimo dinero, que te la suda gastarte dinero en lo que sea. Creo que hay gente que le da igual. O sea, es que tú siempre dices, qué tonto que se ha gastado 30.000 pavos en no sé qué, pero es que ese tío igual gana 2 millones de pavos al mes, al año. Totalmente. Sí, el otro día leí la noticia de Matthew McConaughey, dijo que no a 14,5 millones de dólares por hacer una comedia romántica. Cuando el tío hacía mogollón de comedias románticas y él ya estaba hasta el pito y quería hacer otro tipo de cosas. Le ofrecieron 14,5 millones, dijo que no y entonces ya empezó con, bueno, pues eso, con las pelis, luego acabó con True Detective y todo esto y empezó a ser como el Matthew McConaughey que mola, porque antes era el de, que eran 10 razones para dejar a tu pareja, cosas así. Y la noticia, lees el titular y es como, hostia, dijo que no a esto. Y es como, bueno, pero ya eras Matthew McConaughey. Quiero decir, 14 millones de Matthew McConaughey son 200 pavos de otra gente. Ese tío caga manteca. Que dicen, bueno, que 200 pavos que me jode, pero que no, pero que voy a vivir. Que no voy a joderme la vida por decir que no a 200 pavos. Que mañana me sale otra peli de 9 millones. Claro, y que de lo malo, malo, sí, me pondré a hacer peli de mierda de 5 millones. Y ya está, ¿qué pasa? ¿Qué, algún problema? Y lees la noticia como, oh, ha dicho que no a 14,5. Bueno, ha dicho que no, él. Ha dicho que no, él. Que le habrá costado a él lo que le cueste a él. Tatuajes, volviendo un poco al tema de los tatuajes. Me quiero hacer un tatuaje. ¿Qué te quieres tatuar? Es que no lo sé. Vamos a hablar de esto porque tenemos un problema en este podcast. Que es, cada vez que abrimos un melón, acabamos en otro sitio que no sabíamos. No abrimos un melón, abrimos una macedonia. Sí, creo que este podcast va a morir dentro de tres meses cuando ya no quede nada de lo que hablar. Vamos a intentar ser personas centradas. Que hoy además, hoy no se le puede echar la culpa a las circunstancias. Hoy ya estamos los dos solos, tenemos escritas las paletas de la peña. Bueno, el invitado que además nunca ha tenido culpa. Lo único que ha tenido invitado es no poder hablar por nuestra puta culpa. Hoy puede ser que no dejemos hablar a nadie de los que ha hecho preguntas. Claro, puede ser que ahora mismo Germán Arroba Geriza esté diciendo ¿Se acaben de mandar una puta paletada para que me pongan a hablar de deportivas? Y de Macio Maconagio. Y de Macio Maconagio. Y de Macio Maconagio. Efectivamente. Me gustaban las comedias románticas de Macio Maconagio. Me voy a hacer una paletada. ¿Qué te vas a tatuar? Me voy a tatuar una estatua de la libertad con un jamón, coño. Oye, pues no es peor ese tatuaje que otros muchos. No es peor. Tampoco es algo que nos haríamos. No es que no sé qué me haría. Siempre me han gustado las cosas geométricas. Pero lo que no sé es dónde tampoco. Yo quiero uno aquí. Hay que definir dónde y tamaño. Yo quiero uno en el brazo. ¿De qué? De este tamaño. Sí. Quería una rosa. ¿Una rosa? Sí. Bueno, la rosa luce mucho. Sí. ¿De color o blanco y negro? No lo sé. Creo que de blanco y negro. Bueno. A mi madre se llama Rosa. Y entonces pensé ponerla de color. Le pregunté un día si... Pero bueno, ¿pero te lo tatuas? ¿Por qué te quieres tatuar una rosa? Porque al final a mi madre los tatuajes le dan por culo. Entonces no indicaron. Sí, claro, claro. Le dije, ¿de qué color te gustan las rosas? Me dijo, rosas. Dije, nada, blanco y negro está bien. Porque no me apetece. No sé. No, de color no lo sé. No lo tengo muy decidido tampoco. Es que al final de color mola. Llego a un callejón sin salida cuando tengo que decidir dónde me lo tatúo. O sea, ¿a qué estudio de tatuaje voy? Porque no conozco a nadie. Y hablas con gente y te dicen, ay, fulanito, ay, no sé quién. Pero no conoces y no sé tampoco cómo funciona aquello. Vas allí, te lo... Yo tampoco. No tengo ni idea. Entonces me siento perdido y no sé cómo hacer yo un casting de sitios donde tatuarte para decidir dónde me puedo ir yo a tatuar un puto tatuaje. Además, es que no quiero tampoco nada raro. Siempre hay un amigo flipado que tiene muchos tatuos y te sabe recomendar, ¿eh? Yo preguntar ahí sí he preguntado y cuando he llegado a preguntar un poco hay peña que sabe. Está guay. Yo me quiero tatuar un Eyoca. Que no sé si lo haré. Seguramente no lo haré. ¿La gente sabe lo del Eyoca? No lo sé. No sé si la gente... No hemos hablado tanto del Eyoca. Creo que no hemos hablado aquí del Eyoca. Igual un poco en el toma 3 de Camino... Igual he hablado cuando hablábamos del documental de Eyoca. Claro, es que yo ya estoy pensando de todos los podcasts que me ando escuchando donde he oído yo lo del Eyoca para citarlo. No hemos hablado tanto. No sé si ha sido en Comedia Perpetua o en Camino de Tercio y luego en Casa Mamáos Todos. En Casa Mamáos Todos. Es verdad que... ¡Eyoca! Es verdad que en Comedia Perpetua yo me acuerdo que un día hablando con Castelo le hablamos de Eyoca y luego es verdad que en Comedia Perpetua después hablaron de Eyoca y lo titularon Eyoca. Un día creo que salió en una conversación con... ¿Puede ser además en una videollamada? Podría ser. ¿Puede ser una videollamada de aquella etapa? Del confinamiento mal. Aquella pandemia que hubo, ¿te acuerdas? Sí, fue en una ya videollamada cuando Castelo terminaba tal y nos hacía una llamada y hablamos de Eyoca y luego hizo un tal porque salió el tema de Eyoca. Esa era la etapa de The Last Dance. Bueno, esto viene, para el que no lo sepa, el último baile de The Last Dance, el documental de Jordan. Sí. Hay un momento en el que hablan de, bueno, hablan de la historia de los Bulls y entonces hablan de cómo, de cuando llega a los Bulls Dennis Rodman. Y tú estás viendo que Dennis Rodman, bueno, porque es un, porque viene de los Pistons, que es un cañero, que es un pasado, que se la suda todo, que la va a liar, todo el mundo está como diciendo no pega nada que fichéis a Dennis Rodman en los Bulls, se va a cargar el equipo, se lo va a llevar todo por ahí. Y entonces le coge Phil Jackson y lo primero que le dices, en lugar de echarle la peta para tenerle firme, lo que le dices, tú es que lo que eres es un Eyoca. Exacto. Dice, contaba Dennis Rodman, no, yo porque yo entré en el despacho de Phil Jackson, que yo creo que me va a echar la puta peta de la vida por pegarme fiesta, por tal, por no venir, y de pronto lo veo con un montón de decoración de cosas indias, que si lo sé, que si no sé cuánto. Y entonces ya eso me moló. Dennis Rodman, que tiene la pinta de más puto loco del mundo, que no sé cómo se tenía sobre las piernas y cómo os podía hacer, pues da igual. Y entonces el tío dice, y entonces me dice, claro tío, es que tú eres un Eyoca, eres el hombre al revés de la cultura india, el payaso sagrado. El hombre necesario, que ese es necesario. Y la verdad es que luego miré, vamos, Wikipedia y cuatro páginas más, y la verdad es que la puñetera filosofía del Eyoca me parece muy guay, porque es un personaje humorístico y a la vez sagrado. O sea, me mola como el concepto, pero ya no porque sea sagrado, que ser sagrado me la pela. Es el rollo de, que es el tío que hace las cosas al revés y dice todo lo inconveniente precisamente para hacer a todo el mundo pensar que lo que su realidad es, podría ser de otra manera y no tendría que ser así. Y me parece como la definición más pura de lo que en el fondo persigue el humor. Sí, sí, sí. O sea, hay algo como súper profundo que no lo he visto en otras culturas, porque el bufón está muy guay, hay como muchas, pero el Eyoca me dejó como muy loco. Sí, es verdad que te deja pillado, y te deja pillado sobre todo que cuando tú crees que le va a dar caña para tenerle firme, lo que hay que hacer con este tío es quererle y entenderle, pero no entenderle en plan deberíamos ser así todos. Y dejarle que haga un poco el tonto. Y este tío es así, y este tío de vez en cuando dice que se necesitaría a Las Vegas tres días y no vuelve y hay que ir a por él. Bueno, pues ya está, hay que quererle y punto. Y el tío lo da todo. Lo da todo. Porque le ha dejado hacer eso. No, y porque además en lugar de tratarle como un tarao, como un no sé qué, le dices no, no, tú es que eres una Eyoca. Yo creo que el puto genio ahí es Phil Jackson, que se come con patatas a Jordan y a Rodman. Sí, a mí es el que más me flipa. Creo que el mundo está lleno de gente que ha visto, fíjate, hemos dicho, vamos a hablar de tatuajes y ya estamos otra vez. Vamos a centrarnos. El mundo está lleno de gente que ha visto The Last Dance creyéndose que es Jordan. Claro. Pensándose que son ellos los protagonistas y... No, 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 no. Yo si me tengo que tomar una cerveza y aprender de la vida de alguien, es de Phil Jackson. Totalmente, no me apetece nada. Jordan, no me apetece nada. O sea, no tengo nada en contra de él, pero no me apetece nada. Vamos a seguir, vamos a intentar. Venga, Made in BCN, Made in Barcelona, dice, a mis 32 años lo que me mola es ir en coche y poner la música a toda hostia, con las ventanillas abiertas. ¿Quién ha dicho que eso sea una paleta? Exactamente. ¿Quién le ve el problema a eso? ¿Quién le ve el problema a un ser humano? Que va sin hacer daño a nadie en su coche con la ventanilla bajada. Además, con la ventanilla bajada. Con la ventanilla abierta, ¿quién lo disfruta? Solo tú, nadie más. Pero con la ventanilla bajada. Ahí. Tú y el topillo que hay en el borde de la autovía, que de repente ve pasar un R18 a toda hostia. Y tú vas por la calle Alcalá, con tu ventanilla bajada, tu techo solar si lo tienes abierto, sonando a toda hostia, lo que a ti te guste. Puede escuchar lo que sea, lo que sea. Puede escuchar Metallica, puede escuchar Reggaetón del Chungo, puede escuchar a Jun Biff, que pone a ese no, que le tengo manía. ¿Quién es Jun Biff? El trapero, el trapero que siempre criticó, siempre me meto con él cuando lo defiende Castelo. Pero bueno, Jun Biff, que me vais a contar. Bueno, ese tío desprende una especie, primero es un ambientado, que es una figura con la que siempre siento simpatía. Pero el tío está diciendo, qué coño, me gusta que me miren con mi coche, además incluso si el coche es malo, tiene más mérito todavía. Sí, mola más. Si vas en un puto Seat Panda, con la música a toda hostia, en un altavoz super tocho, a mí me casas. Hay una paleta asociada a eso. Bueno, a mí me da buen rollo ver a la gente así. De hecho, el otro día iba al trabajo a las 7 de la mañana, es cuando yo salgo en coche para 7 y me... No, a las 7 y 40, a las 8 menos cuarto, es cuando salgo de casa. Me como siempre un atasco, creo que en la M40. Y el otro día iba yo en el coche, miro a un lado y había uno tocando la batería, ¿sabes? Eso es felicidad. Eso es felicidad. Eso es alegría. Eso es alegría. Y en estos tiempos de pandemia, que no sepa hacer nada, mira, pon la puta música en el coche a toda leche y haz como que tocas la batería y canta, coño, canta. Ahora, sí que hay una paletada asociada a eso, creo que voy a decir. La paletada de, en las canciones que mola, que la gente oiga, que estás escuchando, subes el volumen y bajas las ventanillas. Ahí está. Es decir, tú vas con tu ventanilla cerrada escuchando a los Kors. Sí. Aqua, Ama Barger, esa ya empieza a molar. Y de repente suenan los Yeezy Kings. Y entonces bajas la ventanilla y subes el volumen y dices, qué paleta de mierda soy. Cómo me gusta que sepan que estoy escuchando esto. Cuando Bon Jovi está gritando Living on a Prayer. Y tú lo vas a... Y vas por mitad de Fuente Dorada en Valladolid. Ahora, ¿verdad? Ahora, cobarde. Nuestro respeto a Medi en Barcelona. Sube los secretos. Mucho llamar la atención, pero no pones tu nombre. Sí, sí. Mucho respeto. La paletada de no poner tu nombre en Twitter y luego mandar... De no decir quién eres. De no decir quién eres, efectivamente. Había un tío que en el instituto, me acuerdo, que teníamos la coña porque siempre, pues cuando en el instituto, pues él era repetidor y era el único que tenía coche. Porque era el único que tenía da para conducir y ya conducía. Esto pasaba. Entonces llegaba en el coche para acá, para nosotros, era como, hostia, yo no sé quién ya tiene coche, tío. Y llegaba siempre con música. Y un día nos dimos cuenta de que al girar la esquina ponía esa música, pero que luego tú le veías con la oreja de Van Gogh. Claro, claro. Entonces él iba con la oreja de Van Gogh y cuando llegaba a la calle del instituto, entrando a Zorrilla, que era donde estudiábamos, decíamos, claro, claro, la oreja de Van Gogh. Claro, si vas escuchando la oreja de Van Gogh, la pasas para adelante. Y ojo, un momento que tengo asociado a esta paletada, me acuerdo, porque esto gana absolutamente muchísimos enteros y ya no es paletada, es triunfo y buen presagio. He contado en este programa cuando hice la paletada de hacer una despedida de solteros en autocaravana con los colegas. Ah, sí. Y a uno de ellos lo tuvimos que recoger, creo, en una especie de rotonda de Murcia. Qué maravilla. O algo así. Cuando aparecieron siete colegas metidos en una caravana, recogiéndonos a mi colega y a mí, en una puñetera rotonda de Murcia, con la música a toda hostia y las ventanillas bajadas y tú ves una furgona, una caravana de tal, ese fue el mejor momento de todo el fin de semana a paleto. O sea, eso es buen rollo. Si vas a recoger a tu colega con la música a toda hostia y el tío está tranquilo y empiezas a ir bum, 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 eso es felicidad. Eso es felicidad. La música es felicidad siempre. Toda, toda, además. Luego con los años se te quita ya esas cosas de... Escucha la oreja de bancos también, ponla todo volumen. Escucha todo. Escucha todo. Escucha todo. No te te hagas feliz, hombre. Escucha todo. No está la cosa... Vamos a morir mañana, chicos. Además, a lo mejor, de verdad. Siguiente paletada. Esta es un poco larga. No sé si la voy a entender. Bumbuclat. Arroba Scotty Bullman. Buenas, mi paletada. Estar en una reunión con amigos y que salga el tema de viajar todos a algún sitio. Tú, que no tienes ganas por el motivo que sea de viajar, te callas hasta el final por no chafarles las ganas. Te terminan preguntando... Te terminan preguntando a alguien sobre algún aspecto y dices que no vas. Al final, entre todos, te hacen la paletada de hacerte sentir mal porque no vas con ellos. Y encima, como no vas tú, no terminan de realizar el viaje. O sea, ahí ya no sé si la paletada es la de ellos, la paletada es la de él. Claro, ya no sé si exactamente el centro de la historia es que no han ido por culpa mía, que no quería ir, pero yo nunca quise ir y me he callado. Ha descargado de que te hacen ellos la paletada de decirte... Claro, pero luego al final le ha dado la vuelta con la paletada de hacerte sentir mal. A mí me jode mucho la paletada de que te hagan sentir mal porque no quieres ir a un sitio o porque te quieres ir a casa. La paletada de que te quieras ir a tu casa y no te dejen. Lo que también creo es eso, que este señor, ¿cómo se llama? Bumbuclat. De hecho lo pone en el DNI, Bumbuclat. Bumbuclat, has aprovechado este canal que te ofrecemos. Nombre, Bumbuclat, apellido, no tengo. No tiene. Y el policía de la oficina del DNI dijo, pues mira, en mi primer día no voy a andar dando guerra. Bumbuclat ha aprovechado este canal abierto que estamos ofreciendo a una audiencia responsable con sus propias paletadas para criticar a todos sus colegas de un tiro. Claro que Bumbuclat, efectivamente, tiene algo ahí enganchado con ellos. Es un poco cabrón y está rompiendo con sus colegas, Bumbuclat, no sé si eres un buen amigo. Pero tiene razón. Tiene otra, bonus track. Misma situación. Alegas que no vas por falta de dinero para que te dejen en paz y no te den muchas vueltas. Y termines haciendo tú la paletada de no gastar en semanas esa pasta ahorrada en algún capricho y también no realizar ningún viaje para que no te lo echen en cara. Un saludo. Ahí sí. Luego dices, por data, llevad a Victoria Martín y Carolina Iglesias, juntas o separadas. Pues ojalá nos encantaría eso. Sí, de hecho las teníamos pendientes y las vamos a avisar. Y no las hemos avisado porque están en la categoría de yo no las conozco y me da vergüenza. No, yo las conozco, a Vicky la tuve encambiando de tercios y me quedó bien. O sea, yo las conozco con Carolina, coincidí una vez, es una tía de puta madre. Pero si no conozco mucho a la gente me da mucha vergüenza el mensaje de hola, ¿qué tal? Mira, que soy cómico, estamos haciendo un podcast. Pues mira, a Vicky la vamos a intentar traer. A ver, el otro día la defendí cuando tuvo una polémica en Twitter contra Malena Pichot, una argentina. No sé si te enteras de esto. Leí el de Vicky, muy bien escrito, por cierto, muy bien explicado. Sí, muy bien. El ego de pensar que todos los cómicos, la paletada de pensar que todos los cómicos te están copiando. No lo estamos, lo tenemos que explicar, claro. Malena Pichot. Sí, una cómica argentina famosa, tiene como dos millones de seguidores. Famosísima, millón y pico de seguidores. Sí, sí, en Argentina es bastante crack y además una banderada del feminismo, etc. Entonces dice que Vicky, que le iba en posturio, le ha copiado una idea porque ella hizo una cosa vestida como de época, ¿no? Sí, como en otra, la verdad es que no me acuerdo ni bien. No me acuerdo muy bien, a lo mejor no sabemos contarlo bien. Si no lo estamos contando bien, perdona a todo el mundo. Sí. Lo contamos muy prevenciado para que, ella dice, me ha copiado porque va vestida como de época y eso se me ocurrió a mí. O sea, ella se pide el ir vestida de época. Exacto. Cuando le estaban parodiando algo en lo que la imagen original era vestida de época como también hizo ella y como hizo Vicky. Y luego muchísima gente se ha vestido de época para cosas. Efectivamente. Entonces Vicky contesta de puta madre explicándole con pruebas además, con fotos, con la fecha puesta de cuando hacían las pruebas de vestuario, que era previo a cuando... Exacto. O sea que, y ya está. Y me parece muy bien contestado. Volvemos a la paleta. Que vamos a traer a Vicky y Bumbuclat al final ha confesado su paletada de no gastar pasta, cuando dices que no tienes pasta para algo y es una puta excusa porque no quieres ir. Me jodía mogollón en el instituto, por ejemplo. En el instituto en mi grupo de gente, al que le molaba ir al cine era a mí. Entonces cada dos por tres yo estaba, oye, ¿por qué no vamos a ver esta peli? Y nadie me decía, no, no queremos. Nadie me decía, es que no tenemos ganas de ir al cine. Otra vez, Ignacio. No, la gente decía, es que no tengo pasta. Y yo, ¿no tienes pasta? ¿No tienes 450 pesetas para ir al Vistarama? ¿No tienes 500 pesetas para ir a...? El día más caro, ¿no tienes 600 pavos para ir a...? Para Calimocho si tienes dinero, ¿verdad? Y luego para... Era una cantidad de dinero que... No era una cantidad de dinero como para que se sujetase la excusa de no tengo dinero para ir al cine. No, no. Sobre todo cuando no llevas una vida adulta. O sea, en una vida adulta entiendo que digas, mira, es que estoy en modo no gastar. Claro, estoy gastándome ese dinero en pañales para mi hijo, o mi mujer, ahora no ocurra, o lo que tú quieras. Y sobre todo que ya en la vida adulta llega un momento en el que ya no es dinero lo que no tienes. O sea, que también. Sino que lo que no tienes es tiempo, sobre todo. Entonces, en un momento, vamos al cine. No tengo tiempo. Pero esta gente, cuando con 15 años te decían, ah, es que no tengo pasta. ¿Que no tienes pasta de qué? Si es tu vieja la que tiene la pasta. O sea, te estás gastando más en cromos que en... Y me acuerdo que yo me he cabreado. Y decía, pero ¿cómo no vais a tener pasta, hombre? Para ir al cine. Vas gastando menos en el cine que no sé qué. Bueno, en fin. Bueno, siguiente paleta. Siguiente, te toca. Venga, me ha gustado esta. Oigo, veo, leo. Se llama así. Se llama así. No sé si es una chica o un chico. Bueno, pero oye, ve y le. Ahora no estoy seguro. Oigo, veo, leo. Pero ¿qué sentido tiene oigo, veo, leo? O sea, quiero decir. Oigo, veo, hablo. ¿Leo? No, en realidad es una persona que recibe contenidos. Por la vista. Claro. A lo mejor se llama Leo. Por lo... Claro, veo y leo. Es que claro, él ve, tele y lee. O sea, para aclarar que... Oye, podcast, ve, tele o series y lee libros. Claro, no solamente veo la tele o veo a un tío Cacha. Es un consumidor absoluto de ocio. Esta persona... Consumidor de cultura. Oigo, veo, leo. No sé por qué... Cambiate el nombre de usuario, oigo, veo, leo, por consumidor de cultura. No sé por qué. Si vi alguna foto tan puede que me parezca que fuera una chica, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, la... Consumidora de cultura. Consumidora de cultura. Consumidor o consumidor, lo que sea. La paletada de comprar el primer número de una colección de septiembre y luego no volver a saber nada de ella. Esa paletada me gusta mucho porque es verdad que ahora, bueno, ya estamos en octubre, noviembre, pero es verdad que ha habido, de hecho, colecciones también en los kioscos de este mismo año. Pero bueno, hay en general. Pero es verdad, esta chiquilla o este chiquillo tiene las de las cabezas de los personajes de Star Wars, que por supuesto solo tuvo una. De primer número. Y luego tuvo otra de el Señor de los Anillos y una de Barcos del Mundo que le compró su abuelo. Me parece muy interesante este tema de los colegios. Me parece muy interesante porque me parece muy interesante cómo en el mundo en el que vivimos, en el que mogollón de otros negocios han muerto ya, este negocio no muere. O sea, cómo puede seguir todavía funcionando la técnica de te compras el primer número por un euro con una pieza del casco del Titanic y ya te tengo enganchado durante dos años y medio. Me parece increíble y me parece muy interesante porque además enlaza mucho con la psicología de... O sea, creo que aquí las empresas son muy hijas de puta y enganchan con la psicología de... Tenemos a los flipados porque esto pasa como con los zapatos y los tatuajes. Tú te crees que nadie está comprando esa mierda y hay gente que dice, joder, pues que me están vendiendo un dedal histórico. Perdona, ¿es que hay una colección de dedales históricos? Es que hay una... Claro, claro. ¿Dedales históricos, tío? Es que las de los dedales... Bueno, he visto... He hecho varias capturas para leer. Hay unas que me encantan. Bueno, había una de taza de los Beatles, guías de belleza, que siempre tienen éxito, sellos y billetes de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, ¿y quién no quiere esa? La de los sellos, la de los sellos... Yo esa la querría, ¿eh? He visto en foros a gente que dice, mira, dejé de comprarlo porque objetivamente se estaban inventando ya países. Ya esto es mentira. Ya no me creo que... Yo he vivido ese proceso en mi familia. En mi familia hay una colección que se compró mi hermano, de pintura. Dibujo y pintura. Dibujo y pintura es uno de los clásicos, sale todos los años. Dibujo y pintura. Pues mi hermano la empezó. Sí. Las sensaciones... De camello estafándote. Sí, totalmente. O sea, porque el primer número costaba 100 pesetas, a lo mejor. Segundo, luego ya los 30 siguientes números, no sé qué. De repente es, ¿pero cuántos números es esto? ¿200? O 150, pero 150, uno por semana, a lo mejor te estás tirando tres semanas de tu vida dependiendo de eso. Luego llega un momento a mitad de la colección en el que de repente te dicen, no, a partir de ahora son 500 pesetas cada número. Yo me acuerdo el debate en la familia de, hostia, ¿llevamos 70 números? O sea, nos quedan 30 o 60 para terminar y ya nos están cobrando 400 por número. ¿Nos plantamos o seguimos? No, no, ya hemos llegado hasta aquí, ya hay que seguir, pero me están jodiendo. O sea, ya el que os quiero ya, ya eras el único que había llegado hasta ahí. Ya pedía ese número para ti porque eras el único tonto que había llegado hasta ahí y ya te la pedía para ti todas las semanas, ya nadie más quería, y luego todo esto encima para terminar con, que te acabas dando cuenta de que luego la colección se vende entera por ahí, muchísimo más barato. Exactamente, también pasará. Esa es otra, porque luego la colección de dibujo y pintura te la puedes comprar por ahí y encima ya encuadernada de puta madre que no tienes que andar tú con las anillitas con... No sé, una puta mierda. Hay una que me ha gustado mucho porque me he metido hoy en foros porque esta paletada es que es verdad que me parece como graciosa, tiene como mucho potencial. Hay uno que dice, resulta que hoy al medio he visto cinco veces un anuncio de un coleccionable de un camión Pegaso, escala 1.12. De esto que es la primera entrega por solo 0.50. Hijo de puta. Además es que las reuniones en las editoriales que duran 10 minutos, o sea que... ¿Cuánta cocaína está tomando esa gente? Un camión Pegaso. Un camión Pegaso. Un camión Pegaso hacemos. ¿En serio hay fans del camión Pegaso? Eh, pero por 0.50 euros consigues el volante, un tapa cubo y el parachoque. Hijo de puta. Ya, pero te das cuenta como con esos 0.50 no vas a ningún lado si no sigues. No, no, claro. Solo con el volante. Ojo que estamos destapando, esto es un puto periodismo de investigación. Pero todavía los cascos de Star Wars tienes uno. Tienes un casco de Star Wars. Pero ¿dónde vas tú con un puto volante? Hay uno de miniatura de cascos de moto, que me parece también maravilloso. Es que, bueno, pues este tipo dice, como mi abuelo tenía un Pegaso de estos, dice, me he preguntado cuánto podría costar hacer feliz al hombre para Navidad, ¿vale? Le quiere regalar a este señor un camioncito Pegaso a su abuelo. Es que de eso se aprovechan de la ilusión de la peña, tío, de los sentimientos. Se pone a indagar en la web de la empresa, que no lo voy a decir, pero es una editorial bastante importante de este país, el coste del camión. Ahí solo encuentran una oferta diciendo que en la primera, 0.50, el segundo ya son 5.99 y te regalan el tercero, que ya a partir del tercero ya cuesta 10.99. ¿10 pavos cada? Te ofrecen una serie de regalos y te suscribes en el que cada 4 o 5 entregas recibes unas postales, una taza y en la entrega 26, la vitrina para el camión. Dice, ¿será el fascículo 26, el de la vitrina, el último? Y le preguntó a esta editorial y tardaron mucho en decírselo. No se lo decía. Una señora que no le terminaba de decir. Al final resulta que eran 110 entregas. No ya 26, 110. ¿110 entregas? ¿Pero 110 entregas a 10 pavos ya las últimas? Al final salía el camión, que hizo la cuenta de verdad, exactamente a 1.193,41 euros. Pero tío, te lo compro de segunda mano. De segunda mano te compras ya un coche, tío, por 1.000 pavos y te estás comprando la miniatura del Pegaso porque le hace ilusión al padre. Tío, tío. Ojo con las colecciones que él es la carga del diablo. Pero es que lo peor de todo es que están en esa reunión de 10 minutos, que llega alguien y dice, un camión Pegaso, un camión Pegaso. Y alguien dice, hostia, este tío no está bien, ha dicho un camión Pegaso. Dice, venga, lo vamos a hacer. Pues ha llamado gente preguntando por el camión Pegaso. A ver, que es que a mí, si te digo la verdad, me molaría tener un camión Pegaso. No sé por qué, si yo entiendo que te pueda gustar. Si me dice que cojas 100 pavos un camión Pegaso, se lo regalo a mi padre o a mi abuelo. Si tuviera un camión Pegaso de joven, yo me gasto 200 pavos en un camión Pegaso. Pues claro, y 300. Pero 110, teniendo en cuenta que igual salen cada semana, son dos años para tener un puto camión Pegaso. Más luego es eso, que sale uno a la semana que hasta que lo consigues, son dos años de tu vida. ¿Tú sabes en dos años cuántas veces te planteas el sentido de la vida? ¿Cuántas veces dices, qué sigues haciendo? O sea, yo me acuerdo el curso de dibujo y pintura, que había veces que nos mirábamos mi hermano y yo, mi hermano Javier, nos mirábamos y decíamos, ¿qué estamos haciendo, tío? ¿Qué estamos haciendo? O sea, a los ocho meses era como, ¿qué estamos haciendo? Porque no paramos, ya no podemos parar, hemos llegado hasta aquí. Es que ya no puedes parar. Hemos parado. Es que ya si paramos hay que decirle al kiosquero que ya no queremos seguir con esto, porque ya el kiosquero nos lo está pidiendo. Es que ya nadie más lo quiere. Claro, es que hay un montón de kiosqueros damnificados por gente que se va rajando y al final ellos se lo van comiendo, ¿eh? Porque el dinero tienen que poner ellos. Se lo comen. El dinero tienen que poner ellos y si tú lo has llegado a pedir expresamente, la esta te la ha mandado, te lo comes. Dios, ¿qué melón es este? O sea, ¿qué burbujas es esta? Aquí hay una puta movida con las colecciones. Dedales del mundo. Pero sobre todo es eso que... Mini cascos de moto. Mini guitarras eléctricas. Pero que en el mundo capitalista, es que en el mundo que hay ya de consumo, en la sociedad de consumo en la que vivimos ya, yo no critico que alguien se gaste 500 pavos en una colección de dedales. Lo que digo es que si la quieres, la tienes ya. Que no tienes que andar toda una puta semana. O sea, esta cultura de estar dos putos años de tu vida coleccionando dedales. Que te metes ahí en AliExpress y tienes 20 millones de dedales. Quiero decir, esto de... No, no, pues vamos a seguir haciendo que la gente nos pague 10 euros a la semana por estar abonado a los dedales. Los dedales son increíbles. Que abro aquí cuatro cosas con el móvil y te entierro en dedales, hijo de puta. Me vas a hacer a mí pasar por... Me vas a tener a mí todas las semanas pagando una pasta en dedales que te reviento, que te jodo la vida con dos golpes de móvil y te tiro... Te traigo tres camiones Pegaso llenos de dedales. ¿Tú no tienes ninguna colección de algo que digas tú, aquí se me ha ido la mano? ¿Tengo demasiado de esto? A mí se me ha ido la mano en una cosa, que es en películas. Bueno. En ediciones raras de películas. Ojo, que esto engancha con otra paletada. Sí, no lo cuento entonces. ¿Cuánta la paletada de qué va? ¿Podemos saltar la paletada? Porque mira, podemos enganchar... Sí. Yo creo que, de hecho, al final... Qué raro que nos estamos enrollando bastante. Qué raro, ¿no? La paletada que nos cuenta... Es que el invitado tío habla mogollón. Amaniak. El invitado hoy está hablando mogollón, que sois vosotros, hijos de puta. Amaniak. La paletada de comprarte los DVDs o Blu-ray con todos los extras del mundo, y luego no verlos nunca. Pero queda muy guay para cuando viene gente y les dice mira qué chula esta edición que tengo. Y la paletada de tener una película, pero verla cuando la echan por la tele y encima con anuncios. Me parece que Amaniak me representa. Amaniak creo que soy yo, que mientras dormía no me he dado cuenta de que me he creado un perfil en Twitter y he mandado un privado. Pues un abrazo muy grande, Amaniak, porque eres yo, efectivamente. Sí, eres nosotros. Pocas películas de todas las películas y Blu-rays que tengo, pocos cojo y digo, uy, me la voy a poner. Ah, y la fiebre de los comentarios del director, que era tan guay. Y comentario, no del director, sino que tenías comentario del de vestuario con un actor. O sea, dices tú, hostia, esto como mola un día, creo que no me he puesto el wall-out alguna vez, pero me he podido comprar, bueno, tú que es verdad que yo creo que has comprado muchas más que yo, pero me he podido comprar 20 movidas con extras por los comentarios y creo que habrá visto dos. Yo tenía mierdas, yo me metí en una cultura. O sea, yo entré en un circuito. Entraste en una tribu, en un grupo. Entré en una tribu, efectivamente. Entré en una tribu. Una secta, ¿por qué no llamarlo secta? Éramos una gente que hacíamos cosas como, éramos colegas de la facultad y hacíamos cosas como cuando había 3x2 en películas en Carrefour. Ah, amigo. Íbamos al 3x2, pero no comprábamos pelis de 3x3, no. Las comprábamos de 3x3, las agrupábamos por precios, porque es que te hacen 3x2 pero te regalaban la más barata. Pero si yo las agrupo en grupos de 3 y voy pagando de 3 en 3, me regalas la más... O sea, pongamos que hay 3 películas de 20 euros... Sí, maximizando el beneficio. Pongamos que hay 3 películas de 20 euros y 3 películas de 10. Si compro las 6 juntas, me regalan 2 de las de 10. Mientras que si yo primero pillo las 3 de 20, me regalan una de 20, luego pillo las 3 de 10, me regalan una de 10. Efectivamente. Efectivamente. Qué cuco, ¿eh? Estamos hablando de que íbamos a lo mejor un grupo de 4 o 5 personas a Carrefour con un... Con a lo mejor... El algoritmo de los free... Sí, sí, sí. Algo con 70 pesos. Perdona, no es la trampa. Es toda la razón. Perdona. Es toda la razón. Culpa tuya que has hecho tú la oferta. El de Carrefour no estudió tanto como estas palabras. Entonces, si nos ves explicándole a la cajera la razón por la cual... No, 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 pero queremos que nos vayas cobrando 3... Y ella era como... Pero os cobró todo. No, no, queremos que primero nos cobre... Nosotros te las agrupamos y queremos que nos vayas cobrando cada 3. Porque si tal cual, no sé qué... Nosotros no nos escondíamos, no estábamos haciendo... Y la cajera ve que si yo no me hice una carrera fue para no tener que aguantar en este tipo de mierda de argumentos. Me acuerdo de la cara de la mujer diciendo... Soy feliz aquí siendo cajera a la mujer. Bueno, ¿qué queréis? Esto yo lo hago ya hasta aquí. Exactamente. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Tengo bastante con la vieja que te paga de monedita de céntimo en monedita de céntimo para que llegues tú con tu truco. Entraba en foros en internet donde mucha gente compartíamos información sobre... Mira, en Nueva Zelanda ha salido una edición de... Hay una edición australiana de Mad Max que viene en Steelbook. Steelbook es cuando viene como en caja de lata en lugar de plástico. Sí, claro, claro. Que viene en Steelbook que tiene de extras, tiene tal cual y esto solo está en Australia. No sé qué puntos ahí comprando... Es IDV, creo que se llama la página. Scarface, una edición en una caja de imitación de piel de cocodrilo. Ostra, es que todo eso mola. Una barbaridad. Imitación de piel de cocodrilo, tío, la abres, viene como con un tercio pelo rojo, pum, y está puesto ahí, punta escárcez, y de regalo viene con una pinza para el dinero. Un día en mi casa, tío, en serio, un día en mi casa, un día vamos a ir a mi casa. Y te voy a estar enseñando putas pelis porque vas a decir, ¿en serio se vende esto? Claro, claro. Una edición de Piratas del Caribe con unos juegos de dados de Piratas del Caribe. O sea, joder, pero es que en realidad mola que tú lo tengas. Mola, pero a la larga al final gastabas un dinero en cosas que luego no volvías a disfrutar. Me acuerdo que en el foro en el que entrábamos, qué pena no acordarme del foro. Mundo DVD creo que se llamaba, me puedo equivocar. Cada uno tenía una firma. Creo que había un usuario que tenía una firma con la coña, ¿no? Porque la coña era como, oye, ¿por qué os compréis estas ediciones que luego ni las ves ni nada? Las cajas, ¿qué más te da la caja en la que venga? Y era como, no, no, las pelis las ves una vez en tu vida, pero las cajas están ahí toda la vida. Claro que sí. Este es el argumento que te doy para convencerte del todo. Claro, para convencerte del todo. Tengo Ratatouille de Pixar, edición japonesa, que me pudo costar, me pudo costar la edición japonesa de Ratatouille, limitada y numerada. No sé si, no sé lo que me costó, pero fue como, además era como, veías los yenes, hacías el cambio y dices, bueno, bueno, no me acuerdo lo que costaba demasiado. Que venía con unas tazas, con un marco, claro, lo que es bueno. ¿Y esas cosas has visto luego en Wallapop si se han revalorizado algunas? Porque es posible que sí. Creo que de todas las que tengo, todo es una mierda ya, menos una edición. Todo es una mierda. Menos una edición que creo que ahora vale más de lo que valía antes, que es una edición de Gladiator, que salió muy peregrina, que salió y enseguida desapareció esa edición, y la edición que hay después de Gladiator ya es otra, entonces esa desapareció. No sé si es en un Digipack. Digipack es cuando viene en caja de cartón. Alja, en la vida es. No, 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 te veo. Podrías hacer un podcast de esto. Podría ser, sí. El Laberinto del Fauno edición coreana. Y la gente iba a mi casa. El Laberinto del Fauno edición coreana. ¿Pero por qué quiere la edición coreana del Laberinto del Fauno? Digo, pues porque en español ya viene, pero mira qué bonita es la edición coreana. Es preciosa. Es que ahora que lo estás diciendo, yo creo que me he metido alguna vez en Mundo DVD precisamente porque creo que era el sitio de consulta para ver de qué zona eran los DVDs. Claro. Yo creo que lo usaba para esto. Entonces, a lo mejor tú veías tal edición americana. A lo mejor yo me acuerdo, pero esto hace muchos años, porque tú comprabas, cuando compramos en Amazon Estados Unidos, cuando Amazon todavía no había llegado a España. Cuando no había en España. Y yo me acuerdo de haber comprado en Amazon Estados Unidos o en Amazon Gran Bretaña, pedir pelis, pero siempre buscar, por ejemplo, si tenían subtítulos en español y cosas así. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy normal que tengan edición con subtítulos en español porque allí se habla mucho castellano o español. Y en Gran Bretaña es más fácil encontrarte un subtítulo en polaco que en español porque se la sudamos. Efectivamente. Porque somos la mierda de ahí. Creo que era Mundo DVD, efectivamente. En Mundo DVD había mogollón y había un hilo, se dice en los foros. Ya no me acuerdo de los foros cómo eran, tío. ¿Cómo se dice un tema? Bueno. Sí, los hilos. Había un hilo que era todo de ediciones frikis y entonces te metías ahí de vez en cuando y te ponías a repasar y decías, hostia, esto como mola. Y claro, era como ir de compras. Claro, si no miras, no sabes que querías esto, pero si te pones a mirar... Y eso, con el tiempo, llegó un momento en el que dije, pues, no me arrepiento de nada, pero es verdad que ahora no me arrepiento, pero ya tengo la casa llena, no me caben ya más cosas y es verdad que luego las pelis no las andas viendo. El Señor de los Anillos sí que la veo de vez en cuando. Sí, yo a esa me la he enganchado alguna vez. Solo tengo el de las dos torres. Con Santi Alberuno, nos hicimos una maratón cada uno en su casa durante la cuarentena. Va a ir comentando mientras. Sí, sí, nos ponemos seguidas, él y más colegas suyos, nos pusimos todos seguidas al Señor de los Anillos y nos íbamos escribiendo de vez en cuando. Tío, ¿le has visto este momento tal? Y el Señor de los Anillos es verdad que de vez en cuando me acuerdo de que la tengo ahí y que la voy a ver. Pero el resto, luego ediciones con extras, por ejemplo, Memento, de Nolan. Sí. Una edición inglesa, una edición de Gran Bretaña, que es la peli montada en orden. O sea, viene como extra la peli ordenada cronológicamente. Y te lo pones y dices, bueno, pues muy bien. Ahora lo entiendo. Te lo pones. No, no se entiende. No se entiende tanto. Claro, la peli está hecha para que se entienda viéndola al revés. O sea, viéndola como está, es como tú entiendes la historia. Si la ves ordenada, pues la ves cronológicamente, pero es verdad. Bueno, un segundo, voy a cortar un segundo que voy al baño y ahora vuelvo. Aquí estamos de nuevo. Mi Liribar acaba de orinar. Mi Liribar acaba de miccionar. Si nos callamos, se oye la cadena del baño. Ojo que con lo de Memento que has dicho antes. Memento realmente está contada exactamente al revés. Al revés. Está contada, a ver si me acuerdo, que hace mucho que no la veo. O sea, lo primero es lo último, solo que claro, como hay toda la confusión de que tú no sabes si lo que el tío parece que está recordando es verdad o no. Está contada, es que después de TN te hay que especificar. Con Nolan está contada, o sea, el tiempo avanza, pero está contada en fragmentos como de cinco minutos que empieza por el final, luego te enseña lo que ha pasado antes, luego lo que ha pasado antes de eso, lo que ha pasado antes de eso, lo que ha pasado antes de eso, hasta que ya llegas al primer momento. Claro. Pero el primer momento de la historia cronológica es cuando entiendes luego todo lo demás a que viene. Claro, la putada es que como son cinco minutos, realmente tú, donde termina la secuencia, cuando ya vuelve, es donde... Ahí me estoy leyendo ahora. O sea, cada secuencia... Sí, o sea, son cinco minutos y luego... Pero claro, el tema es que cuando termina esos cinco minutos te están haciendo otra secuencia que acaba donde empezaba la otra, ¿sabes? Pero que entonces tú ya pierdes... Claro, acaba donde empieza la otra. De pronto te rayas. Entonces tú vas entendiendo... Porque al principio el hombre no se entera de nada, no me acuerdo de nada, tal, pero luego ves lo que pasó antes, entonces entiendes, bueno, le pasó esto, tal, y te va añadiendo información. Entonces, aunque la historia cronológicamente esté ordenada así, tú vas entendiendo en orden normal. Sí. Y cuando ves eso ordenado cronológicamente, bueno, pues si ya has visto la peli entiendes, porque ya sabes todo, pero si tú de primeras la ves así no entiendes nada, ni te apetece ni nada. No, no, y de hecho es verdad que... Hay una foto de Nolan en una pizarra explicando en la película, explicando... Claro, es que Nolan... Nolan ahora es Nolan. Nolan ahora llega y dice, vamos a hacer una película de gente que fluye. Y claro, y tú se lo compras y le dan 300 millones y la hace. Pero Nolan al principio, imagínate cuando le quiso explicar, no, no, que voy a hacer mementos, pues mira esto. Entonces está en la pizarra Nolan así, pintando como el tiempo y con mil flechas diciendo todo. Bueno, ojo, que otra que mola mucho como está rota la narrativa es Pulp Fiction, que también empieza de una forma absurda y luego en la facultad hicimos el ejercicio en periodismo, bueno, sí, era periodismo al final, pero tiene muchas en común con imagen y sonido y tal. Comunicación audiovisual. Si es que me se llamaba imagen y sonido cuando yo era joven, que hace ya cuatro, lustros. En los 70. Sí, cuando la posguerra, que es la primera universidad que hubo en España de ciencias de la información, estábamos Pío Baroja, que era profesor. Bueno, y Pulp Fiction mola mucho reconstruirla, aunque en el fondo mola como está, mola. Y ya está. Siguiente paletada. ¿Qué le iba a decir a Nolan, tío, que me mento luego era de las más fáciles de entender? Es que es de las fáciles. De las fáciles. No vamos a irnos al cine. Siguiente paletada. En Economista arroba saltigenconomist. Joder. No os ponéis nombres de usuarios fáciles. Yo es que es caro, yo solo pongo como el nombre, no pongo la cuenta entera. No me la copio. En Economista dice la paletada de decirle a una persona que ha estudiado económicas que por qué no es rico. Esa me gusta mucho. Esa me gusta. ¿Sabes? Como si un médico no se pudiera poner enfermo por haber estudiado medicina. Toda la puta razón, en Economista. La mujer de un ginecólogo con una enfermedad venera. Eso es imposible. ¿Cómo no ha hackeado el sistema? Claro, claro. ¿Cómo no sabes de esto? De la ley no escrita. Los trucos. Es verdad. Yo soy informático. Bueno, o era. O cuando estudiaba y la gente te decía como bueno, tú eres informático. Tú arreglarás todos los ordenadores del mundo y entenderás todo lo que tenga que ver con computación. Oh, pero ¿y este punto? Es verdad que los informáticos son un poco brujos. Siempre hay un punto de hostia, es que cuando has llegado tú has funcionado. Como que parece que hay una especie de magnetismo. Pues yo tenía la contraria. Por eso no puedo. Por eso no le dedicaste. Pero cada vez que me acercaba algo funcionaba peor. Bueno. Yo me acuerdo una etapa... ¿Te acuerdas cuando formateábamos los ordenadores? Sí. Cuando la gente te decía tío, a ver si te vienes un día en mi casa y me formateas el ordenador. Y yo me caqueaba como podía porque era como es que te voy yo a tía... Te lo voy a destrozar. Es que luego es verdad que a veces te cargabas algo, borrabas algo que el tío no se había dado cuenta de tal y era como tío yo qué coño sé cómo arreglar eso. El kernel, te jodías el... ¿Qué kernel? El kernel, creo que es... ¿Podías joder el kernel y ya se jodía todo o cómo era lo del kernel? El kernel es una palabra que me suena de Linux pero no tengo el núcleo del kernel pero que eso no creo que no es algo que... No, cuando tú formateabas el ordenador borrabas todo le dabas formato al disco y lo volvías a instalar encima y volvías entonces todo lo que no tuvieras en una copia... Es que me suena que había algo que no podías borrar del todo porque entonces ya no tenías cómo volver a arrancarlo. Pero es que igual no estoy inventando. Creo que si formateas creo, ¿eh? No lo sé. Por eso soy de letras, amigos. No tengo ni idea. Yo sí me dedico a las letras. Pero al menos tú tienes una excusa para no tener ni idea. Efectivamente, claro, yo tengo esa excusa. Me jode muchísimo, por ejemplo, la gente que te dice que eres de Valladolid y te dicen bueno, pero tú cuando dices que frío bueno, pero tú eres de Valladolid ah, bueno, ¿qué pasa? ¿Que tengo que no es otra genética? ¿O que tengo que aguantar yo el frío? ¿O que estoy hecho de piedra? ¿O que soy de mármol? ¿O que tengo que aguantar el frío porque soy de Valladolid? Los gallegos son impermeables todos. Los gallegos... No le puedes joder el agua a un gallego, por ejemplo. No le puedes joder que llueva a un gallego. Hombre, es verdad que yo creo que hay algo de genética, porque el otro día que fui por una cosa que estaba invitado a una gala y tal estuve en el País Vasco en una movida y allí la gente y mi abuela, mi ahume, era vasca y esa persona no sentía el frío como las personas normales. Porque se mete en Spir. Mi abuela se metería a Spir. Mi abuela a lo mejor yo creo que se cayó en la marmita del Spir. Se metería a Spir y entonces tu abuela estaba ahí en manga corta batiendo huevos. Niño, ¿quieres una tortilla? Y tú pensando ¿y la abuela por qué no come? Nunca he visto a la abuela comer porque se mete a Spir como todo el mundo. La ume tenía... Yo creo que su cerebro segregaba Spir solo. O sea, yo creo que sí, sí, le podías pegar un jeringazo y sacabas Spir puro. Solo, solo, solo. O sea, qué manera de aguantar. Luego, la paletada del... Yo no me puedo quejar del frío sin que me digan es que eres de Valladolid tienes que aguantar, pero no puedes decir no puedes fardar del frío que hace en tu ciudad sin que alguien te diga no, 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 pero es que hace más frío en la mía. Hace frío en Valladolid. No, 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 pero en Burgos más. Que yo creo que en Burgos se hace más. Sí, sí, en Burgos se hace más frío. En Burgos es una putada infinita. No, no, en Logroño es más frío. Teruel hace un frío. Teruel hace un frío que te cagas. Bueno, la realidad en Teruel es un tópico. Pero que no entiendo la paletada de esa especie de competición por ver en qué ciudad hace más frío en toda España. Igual que no entiendo la paletada por ver dónde hace más calor. ¿Sabes ese momento de no, aquí hace calor? No, pero aquí es más húmedo y es peor. Yo que soy de Sevilla siempre cada uno pues en Córdoba hace más. Pues no, no, no. Sí, sí, sí. Hace mucho calor en los dos sitios, la verdad. Da puto asco estar en Agosto en las dos. Hace un calor que lo flipas porque te quieres duchar cada tres minutos. Sí. Pero no necesito saber quién es el más la ciudad en la que más calor hace ni en la que más frío hace. No necesito. Hay una presunción que estoy pensando junto a la de porque eres economista y no eres rico que yo creo que es muy dañina que es la de la del negro que la tiene pequeña. Es decir, que tú que tú habrá, habrá, habrá el síndrome hombre, evidentemente habrá como hay de todo. Habrá blancos que la tendrán grande. Efectivamente. Pero es verdad que creo que la raza negra tiene un estigma de tenerla grande y que la injusticia que debe sentir ante el universo un negro que la tiene pequeña debe ser un síndrome en sí mismo. Sí. Porque ese tío liga en una discoteca con una blanca porque lo que sea y se deja llevar y él sabe durante todo el puto rato que simplemente tenerla normal es el equivalente a tener un micropene en una... ¿Tú crees que esa persona existe? Seguro que existe. ¿O estamos hablando de un animal mitológico? No, no, no. De un unicornio. De un unicornio. A ver, puede ser que no todos... O sea, no ya es que todos los negros no la tengan gigantesca que seguro que no. Pero evidentemente esto es... Aquí la estadística juega para todo. Hay negros que la tienen pequeñica. Hay negros que la tienen pequeñica. Y me encanta que lo dudes porque efectivamente... Yo qué sé. Pues yo qué sé. Pues yo he visto muchas pelis y ahí no hay un negro con la pizza pequeña y no ocurre en porno. Y que tampoco le pregunto a la gente... Yo no sé cómo tienes la polla tú. Es verdad que tengo un colega... O sea, yo no pregunto a la gente cómo tienes la polla. No lo sé, no lo sé. No, a ver, una cosa es no preguntar pero otra cosa es que nadie presupone cómo la tienes. Una tía se lea contigo y dice, bueno pues la tendrá como la tenga ya veremos. Pero una tía se lea contigo y ve que eres un negro fuerte y alto y esa tía todo lo que no sea encontrarse un tranco es una decepción. ¿Te acuerdas una película de Brendan Fraser? Bueno, no sé si alguien la habrá visto. Una película de Brendan Fraser no me acuerdo muy bien cómo era que el diablo le coincidía a deseos y todos los deseos tenían algo malo. Con Elizabeth Harley. Con Elizabeth Harley. Con Elizabeth Harley. Muy guapa. Y entonces había uno de los deseos en los que no sé por qué no sé qué era lo que pedía exactamente que el tío era un jugador de baloncesto gigante y él estaba enamorado de una chica y era como muchas gracias y era como estoy muy agradecido y tenía un pene diminuto. Porque tú lo estabas viendo pensando ¿dónde está el problema? Y era como le han puesto un pene muy pequeño a un tío enorme. Claro, claro. Que estas cosas pasan. La paleta ya hemos acabado hablando de pollas. Hemos acabado de pollas. Me faltaba una conversación de pollas. Hay que hablar de pollas. Hay que hablar de las cosas. Bueno, tengo otra mía, otra tuya. ¿Dices la última? Digo la última. Sí, ¿no? Tengo aquí tengo dos que me gustan. Si quieres di una y las que sobran nos las guardamos guardamos nos las llevamos y o bien en el siguiente programa hacemos una segunda parte o bien esperamos un poco más seguimos acumulando y hacemos. Yo me acuerdo de las que guardamos y no y es verdad que hemos dejado unas cuantas en el tintero pero mira unas cuantas unas bastantes. Tengo un archivo de Word Tengo un archivo de Word Mostoleño despistado Mostoleño despistado Mostoleño despistado que he visto que nos sigue por ahí a menudo y eso. De hecho está detrás de esa cortina Mostoleño sal. Se ha despistado y ha venido la paletada de comprarte un aspirador de 500 pavos viviendo en un piso de 35 metros. Me cago en mi puta madre de Mostoleño. Me cago en mi puta madre de Mostoleño. 500 pavos además seguro que es de estos de Dyson. ¿Sabes? Claro, claro. Esa debe ser la que parece de los cazafantampas de cruzar rayos. Con eso matas de todo. Aspiras fantasmas. Sí, sí, sí. Eso te aspira el alma. Eso te aspira el alma. Un gato. Te molesta el gato. No encuentro gato. Lo aspiraste hace tres meses con la Dyson. O sea, Dyson es una marca que dijo lo que hagamos va a estar... O sea, le vamos a poner... O sea, Dyson es como no tiene límites. Dyson es... No, no. Hemos pensado que si ponemos la turbina de un avión en una aspiradora la aspiradora va a costar mil pavos pero esto te aspira... Y se la damos a una ama de casa aburrida. Tú estás en Bélgica. O sea, tú estás en Holanda. Te enciendes la aspiradora baja el nivel del mar. Chupa. Porque te lo chupa un poco. Sí, sí. Hace como las mareas. Hace como las mareas. Va a costar mil pavos el aspirador. Lo hacemos. Lo hacemos. ¿Algún tarao habrá que pague...? Bueno, pues ahí está. Aquí tenemos Mostoleño Despistado. Mostoleño Despistado se ha comprado un aspirador de la hostia. Totalmente innecesario. Totalmente innecesario. Es verdad que es el gusto por la excelencia. Yo comparto con Mostoleño Despistado una paletada que hice que fue comprarme una tableta gráfica Wagon que me costó 200 pavos para dibujar. Porque yo en algún momento dije, joder, ya que me gusta el humor, yo de pequeño dibujaba. Yo de pequeño dibujaba. Sí, exactamente. Es verdad, dibujaba bien. Hay que decirlo. Dibujaba bien. Pero dibujaba bien comparado con mi colega de Triana. Que claro, esto al final ya si lo llevas un poquito hacia arriba eres un mierda. Pero dibujaba bien entonces yo decía, joder, ahora que soy humorista de profesión y me gustaba dibujar y me gusta leer, yo qué sé, el jueves, me gustaba leer revistas satíricas. Digo, si me compro una, lo que me está faltando es una tableta porque así le das el rollo profesional a un dibujo para que eso quede guay. Me compro una puta tarjeta gráfica y empiezo a hacer viñetas tipo la del jueves, esto ya solamente me lleva a publicarla, lo muevo y acabas, pues coño, siendo un puto artista gráfico. La cuenta de la lechera artística. La cuenta de la lechera artística y ahora me compro. Creo que dibujé y aprendo a tocarlo. Creo que dibujé un mortadelo y una polla con alas y... Que es casi lo mismo. Que me iba a hacer lo mismo, que me quedaron igual. O sea, lo que aprendí es lo que sabías hacer es el alargado. Y ahí después perdí el lápiz de la tableta. No. Y tengo ahora mismo esa tableta. No sé dónde está esa tableta. Llevo tres años sin ser. No puedes hacer nada con la tableta sin nada más. Tengo esa tableta, no sé dónde está esa tableta en mi casa. No sé qué he hecho con ella. No son 500 como la aspiradora Dyson de este hombre, pero bueno, estas cosas las he hecho. Yo tengo aspiradora en casa. Mirá, yo tengo aspiradora en casa y barro con escoba. Porque al final, tenía antes una aspiradora no de 500 pavos, pero sí que tenía una de estas que son como escoba inalámbrica. Inalámbrica, ¿no? Que la levantas y aspiras. ¿Y por qué no la usas, coño? La dejé de usar. Bueno, se empezó ya a fastidiar y la tiré porque no funcionó. Pero además dije, hostia, ¿por qué me gasto tanto dinero yo en una aspiradora? Si luego no... Me daba mucha guerra. O sea, era como... Y luego tenía el depósito muy pequeño. Era como demasiado. Digo, no. Quiero una aspiradora guapa, ¿sabes? Entonces me pasé a la de cable, ya un poco mejor, un poco mejor, pero que me gasté... O sea, quiero decir, este tipo de aspiradora ya de toda la vida. Pero claro, la puta pereza de estar con el cable de la aspiradora para todas partes. Odio esa guerra. No llego a ningún lado. Tengo que andar enchufándola en distintas partes y no llego aquí, no llego... Y al final dije, la puta escoba. La puta escoba, tío. Entonces ya vale. ¿Qué tal de dónde tú vas? Y es inalámbrica total. Y ahí está, tío, y la puta escoba. Y haces así, te haces una montañita. Cuando tienes la montañita, haces... Nunca, nunca recoges todo el polvo. Siempre queda una línea de... O sea, en el recogedor siempre queda una línea de polvo que no consigues. Entonces cambias el ángulo, haces perpendiculares... Te la vas llevando, te la vas llevando, te la vas llevando pero siempre queda una línea de polvo y al final ya haces... Ya está. Sí, esa línea es casi un problema matemático, ¿no? Sí, sí, sí. No hay un problema, te lo digo, era como si tú vas sumando como cada vez un poquito, un poquito como que... Sí, yo tuve una tarjeta de crédito que era así, ¿sabes? Yo tuve una tarjeta de crédito una vez, no sé por qué, de esto que el banco te la hace diciéndote es que esto es gratis, no sé qué, una polla. Y solo la usé una vez para ir con unos amigos de viaje para alquilar una furgoneta porque te pedían una tarjeta de crédito no de débito, la usé. Resulta que la tarjeta lo que hacía es cada... Tú debías tanto, entonces lo dividía en dos, es la mitad. Lo que te quedaba lo dividías en dos. O sea, la furgoneta creo que fueron 700 pavos, la mitad 3,50. Pero luego al mes siguiente los otros 3,50 pagas 175. Pero luego de los otros 175, la mitad pagas tanto. Pero luego la mitad de eso, ibas pagando la mitad de lo que te queda, de tal forma que siempre te quedaba un poco. Y yo decía, hombre, llegará un mes en el que ya diga, pues ya lo que te queda. Pues no sé cuánto aguanté, pero no sé cuánto tiempo estuve diciendo, pero de qué coño va esta puta... Pero esta puta... Pero que esto, que es una serie... O sea, que vas terminando a ver cuánta paciencia tengo, o sea, que voy a estar pagando dos años... Ya llega un momento que... 10 euros y 5. No sé cuándo acabó aquello, pero fue como... Pues el polvo es igual. Ya me he acordado del problema. Creo que el problema era como si yo estoy a esta distancia de ti, ¿vale? Ponle 10. Si la divido, estoy a 5. Sí. Pero siempre 5 es divisible y ya serían 2 y medio. Sí. Pero hay un momento en que tú siempre lo que haya, siempre lo puedes dividir un poco entre 2. Si llegas a una escala... Sí. Como que de alguna forma casi que ya vas casi al infinito dividiendo y en realidad nunca te llegabas a tocar. Está muy matemático. Ese es el polvo de la escoba. Siempre hay un poquito de mierda. Dices, sí, siempre hay un poquito. Un poquito... Siempre, siempre. Lo puedes dividir. Puedes quitar un poco, sí, pero siempre... Puedes dividir la mierda entre 2 hasta el infinito. Tiende infinito. Sí. Bueno, como el amor que sentimos por todos nuestros oyentes. Eso por favor. Vamos a terminar aquí ya. Yo creo que es buena hora también. Creo que es una hora buena. Sí, hay que irse a casa. Ese reloj, por cierto, está... Es que esa hora está... Ese reloj está mal. Ese reloj está mal. Sí, efectivamente. Más temprano de lo que nos parecía. Bueno, menos mal. Muchísimas gracias a toda la gente que nos habéis escrito. Sabemos que hay un montón de mensajes que no hemos podido leer. Hemos leído lo que nos ha dado tiempo. Pero muchísimas gracias a todos los que habéis escrito, a todos los que habéis participado, a todos los que nos escucháis en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, a todos los que escribís comentarios, a todos los que ponéis cosas, participáis y hacéis... Y hacéis este sueño realidad. Exactamente. Esto ha sido por vosotros, chicos. Porque os queremos, os necesitamos y os admiramos. Vamos a empezar a darle caña al podcast. ¿Cuándo? ¿Ahora? No sé. Ahora, hoy. En algún momento. Ahora, en este mismo momento. ¿Pero por qué le quieres dar caña al podcast? ¿Qué te ha hecho el podcast? Porque me he comprado un ordenador nuevo. Ah, darle caña quiere decir... Voy a empezar a... No rostearlo, sino empezar aquí a decir... No, voy a empezar a hacer las cosas bien. Vamos a colgar videitos guapos. Vamos a empezar a colgar mis... Tener un podcast que mola. O sea, que... A ver qué pasa aquí, ¿eh? Sí, sí, exactamente. A ver si me... Veo yo un programa y saco dos cortes. A tomar por culo. Y a tomar por culo. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Que te has comparado ahí un ordenador, coño, y te has gastado tus 200 pavos un ordenador de puta madre. De 190 pavos me he gastado un ordenador recondicionado. Que eso va como un tiro. Vamos, eso... Eso... Tú sabes con el ordenador que yo tenía la alegría que me voy a encenderlo por las mañanas a las 6 de la mañana cuando tengo que mandar el guión. Cuando yo abro el Google Chrome y le doy a C-Club... ¡Puah! Cuando tienes un ordenador nuevo. Pocas cosas dan más felicidad que decir el Word. ¡Pum! Se abre. Hace Word. ¡Pum! ¿No tienes Alexa o alguna mierda de estas también? ¿Una Alexa o algo de Google? ¿Una... ¿Tiene algo? Sí, tiene... No tienes... Tú no tienes algún cacharrito de estos de hablarle. De un Google. Pues le dices al Google... Google, dile al ordenador que me haga un corte. ¿Ah, sí? Y ya está. Y eso se entiende entre ellos. ¿Sí? Sí. Oye, sácame lo de Mostoleño Despistado que mola. ¡Pam! Y te lo cortas. ¿Siri? ¿Siri necesito un guión? Si tu ordenador es bueno, haz eso. Es que no tengo bueno. He pagado poco. Que te has gastado casi la tercera parte de una aspiradora de Mostoleño Despistado. Me he gastado un poquito. Es que yo he decidido que prefiero gastarme poquísimo ya que total para escribir guiones y navegar por Internet. Y que a lo mejor viendo cómo va la pandemia estamos comiendo ratas dentro de cuatro meses. Sí, sí, sí. Yo ya gasto dinero con miedo. A lo mejor ya vivimos aquí. Gasto dinero con miedo porque ya no sé si va a volver a ver. Es que no se sabe. Se acaba, le entra un virus al dinero que se come todo el papel de los billetes. ¿No te parece que la gente desaparece todo? ¿No te parece que la gente se ha ambientado un poco? O sea, ahora primero pasamos una cuarentena, ¿no? Estuvimos en casa confinados. Un confinamiento. Un confinamiento. Un confinamiento. Creo que es más correcto. Vamos a llamarlo así. Empezamos como a salir de aquello pero hemos estado ahí con los rebrotes y tal medio controlándolo y ahora ha llegado lo del segundo estado de alarma. Sí. Que es verdad que tiene todo mala pinta pero que pasar, pasar. O sea, encerrarnos no nos han encerrado en casa todavía. Y ha habido mogollón de espeña que se han flipado. O sea, creo que hay mogollón de gente que quieren que nos confinen para volver a hacer directos. Claro. ¿Me entiendes? Otro zoom. Sí, creo que hay gente que echa de menos esa mierda y está deseando que pase para decir voy a hacer ya estoy yo aquí con mi dinero. A ver, ¿por qué no? Porque ya no aplaudo al balcón y a mis vecinos que tanto los quiero. Creo que hay gente que tiene nostalgia de aquello. Fíjate que yo he dicho que yo en el confinamiento estuve bien pero no creo que la nostalgia de eso sea el camino. No, no, no. Es verdad. Debe haber gente que dirá echo de menos en el momento que no tenía ningún compromiso ni quedar con nadie porque se me da como mal la vida. Y me sentía... Y en aquel momento estamos todos igualados. Y me sentía muy importante porque hacía directos y parecía que estaba haciendo algo por el mundo y está como... Ayudando, no es un papo que se ha comprado. Voy a cantar esa canción. Echo de menos preguntarle al vecino si tiene comida porque me sentía muy bien, me sentía muy buena persona. El vecino me dijo que no pero yo me sentía muy buena persona porque le dije vecino, ¿necesitas comida? El vecino me dijo no, estoy bien. El vecino mató a mi perro pero bueno, yo seguí haciéndole bizcochos. No, pero es verdad hay gente que es como echa de menos esa actitud. Y el drama, hay gente que vive muy bien el drama. Odio, odio. Que es muy adicta al drama. Entonces es como es que tal, le gusta encontrarse en el ascensor y decir pero es que vaya tela como estamos pero tú te crees pero esto hasta cuando ha durado pero es que tal es que ahora ya ni salir a la calle pues odio a la gente que tiene ego con el drama. Sí, muchísimo. Hay gente que tiene ego con el drama. O sea, yo entiendo que puedas tener ego pero me flipa la gente que tiene ego con el drama que tienen un puto drama y mi drama y es que yo tengo esto, 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 esto. A ti te pasa no sé qué. No, no, pero a mí tal. Sí, sí, sí. Mucha gente. Mucha gente. Sí. Y lo disfrutan, ¿eh? Son adictos al drama. Y te preguntan qué tal. Sí, pero muy rápido. Pero tú, efectivamente, notas que su qué tal es una molestia para llegar a su qué tal. Totalmente. O sea, ellos quieren qué tal para que tú le digas qué tal entonces ellos quieren aguantar el trámite de que sí, que sí, que sí, que se ha muerto, no sé qué. Muy bien. No, pero es que a mí... Sí, está gente que te llama por teléfono y se te tira media hora hablando. Dice, bueno, que nada, que ya hablamos otro día, ¿eh? Tú bien todo, ¿no? Venga, hasta luego. Sí, 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 sí. Hijo de puta. Sí, sí, sí. Media hora. Media hora. He parado aquí Let's Over en el capítulo 6 de la segunda temporada porque me llamaste hijo de puta. Me ha contado que su jefe le putea, que su novia le riñe y media hora. Media hora. Puta hora. Media hora. O la gente que... O la gente que te dice oye, que no te digo nada porque como veo que estás bien, que te veo en la tele y te veo en redes... Cuando te veo en la tele, todo el que está en la tele, está bien. Te veo en redes, estás bien. Entonces te cuento yo. Si eres economista, eres rico, si estás en la tele, es que estás bien. Es que estás bien. Como no, como veo que cuelgas cosas, es que estás bien. Como veo que cuelgas cosas, es que estás bien. No puedo estar yo con un bajón de la hostia. No puedo tener yo ningún problema porque he colgado un vídeo de un perro hoy. Como la gente que se vaya a suicidar a nadie en tu calle, pues tú estás bien. Como no subes vídeos llorando, digo, pues este tío está bien. ¿Qué coño tendrá que ver? Hijo de puta. Efectivamente. El ego con el drama. Quedaos con esto, porque nos lo vamos a comer ahora que te cagas. El ego con el... La gente que tiene ego con el drama. La gente que tienen que estar... Suelen que ser los que peor están. Cuidadito con esta peña. Y amigo, ninguno, nadie está bien. Estáis todos mal. Estáis todos mal. La etimología de persona es máscara. Sois todos putas caretas. Por dentro solo tenéis infelicidad, miedo a la muerte y al dolor. Estamos huecos y no tenemos alma. Solo... Solo... Ya está. Ya está. Mira, mira, mira. Se me da ahora en el plano. Como he usado una plancha para el pelo... Mira, entre tú con tu plancha y el pelo quedó la peluquería... Bueno, vamos. Mira, bueno, ya me lo he tocado. Ya la he liado. Ya la has liado. Pero ya está. Dicho lo cual, no tenemos alma. Sois caretas. Sois jodidas caretas. Sí. Lo único que tenemos ahora mismo es este podcast y la gente que lo escucha. Caretas paletas. Caretas paletas. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos y eso que ya está. Que mandéis mierdas. Y que nos mandéis mierdas y que estéis ahí y que sigáis escuchando susnos. Un abrazo. Chau. 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 Gracias por ver el video.